Ya estamos en la recta final de la previa de la próxima fecha en Posadas que va a ser el 8 de septiembre así que bueno nos estamos preparando muy bien he ido a probar a Rosario donde va a ser la última cita del año donde se va a definir el campeonato así que bueno, estuvimos entrenando con la moto entrenando físicamente con mi profesor Walter Bernardi muy fuerte así que bueno, estamos muy bien con muchas ganas de luchar por el triunfo el próximo fin de semana trabajar fuerte en los entrenamientos poner la moto a punto para clasificar tratar de tener la mejor puesta a punto posible y bueno, y tener el ritmo para poder luchar por la victoria el domingo el circuito de Posadas lo conozco he ganado las últimas dos oportunidades que estuve allí así que bueno un circuito que que no es de los que más me gustan a mí porque es muy lento muy trabado pero bueno tenemos buena referencia hemos sido rápido siempre así que bueno vamos a intentarlo con Superbike con motos 1000 centímetros cúbicos todavía no he probado ahí pero bueno tenemos información de otros años y bueno lo vamos a transmitir para el próximo fin de semana estamos muy cerca del líder solo a 5 unidades el objetivo obviamente es ganar y descontar puntos y se puede obviamente superarlo en puntos así que bueno vamos a trabajar duro sabemos que tenemos muchas posibilidades de lograr el campeonato estamos muy cerca y bueno lo vamos a intentar y vamos a luchar para lograr el título realmente faltaba un poco de concentración un poco de ritmo en las últimas carreras que no lo estábamos logrando debido al accidente que había tenido yo en marzo del año pasado y también por unos problemas que hemos estado pasando pero bueno he estado trabajando mucho en lo físico mucho en lo psicológico y bueno yo creo que a esta carrera vamos a llegar más fuerte que lo que estuvimos en la carrera pasada así que bueno tenemos muchas opciones de ser los líderes te agradezco muchísimo a vos Julián y a tu padre por tenerme siempre en cuenta y bueno agradecer principalmente a la familia que está siempre apoyando empujando para que vaya todo de la mejor manera bueno al equipo al ZP Racing a Kawasaki a LC2 Helmet a Proskin Moto a Grupo Asegurado en la segunda a Ford Camión Armando del Río a Pimet Electricidad Industrial a Dince y bueno y un montón de gente que nos acompañan y nos dan una gran mano un gran saludo a todos y bueno esperemos que que salga todo bien el próximo fin de semana un gran saludo